El programa presentaba una de las más grandes figuras del mundo musical e ídolo de la música popular hispano, Isabel Pantoja. El programa presentaba la intervención del ídolo en medio de la primera canción del concierto, cuando dentro de una serie de pasos de baile Juan Gabriel trastabilló cayendo de espaldas primero, golpeándose en el filo que separa el escenario del pozo de fotógrafos, para después girarse y caer de frente de manera muy aparatosa. El público se quedó con el Jesús en la boca, unos lloraban, otros gritaban, pero todos alentaban al ídolo concierto, para luego cerrar con broche de oro y darle al público un dueto nunca antes visto en la ciudad espacial. Todo estaba a pedir de boca, el público recibió como siempre al divo norteño, con aplausos y una hondanada de júbilo contenida